¿Vamos con el himno del club? El himno del club, si no puede faltar. Vale, vamos. Todos tuvimos que recurrir a este club de hombres abandonados por una mujer. Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer, la malvada de ayer. Por una mujer. Club de hombres abandonados por una mujer. La terapia grupal era casi artesanal, las heridas de la verdad. Hombres gordos, hombres pelados, histéricos desesperados. Por favor, doctor, no me hagas caso, estoy aquí y no es fracasos. Club de hombres abandonados por una mujer. 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 Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Lune hombres abandonados por una mujer Lune hombres abandonados por una mujer Lune hombres abandonados por una mujer Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Gracias. Un aplauso.